Aplausos ! ... ... Pura tatuaje, pura tinta despite the following Eric ¡Gracias! 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 ¡Uff! ¡Tres minutos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para abajo! ¡Uff! ¡Nenlo ahí! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para en ese! ¡Para en ese! ¡Sácame! ¡Sácalo! 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 ¡Que se quiera sacarlo! ¿Eh? ¡Que se quiera sacarlo! ¡Eso! ¡Uff! ¡Uff! ¡Mantrés cuarenta y cinco! ¡Más o menos! ... ... ... ¡Cuatro minutos! ¡Eso es esa! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡¿Cuáles son los coches? ¡Está simple! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!